Hola deportistas, soy Isma Enrique, este es el canal de Deportes Isma en Trimón y en este vídeo te muestro las posiciones correctas para hacer sentadillas, para no hacerte daño en las rodillas, porque es importante al hacer deporte hacerlo bien, no hacerlo mal porque al final acabamos lesionados. Cuando hagas sentadillas, muy importante la posición de las rodillas y de la zona lumbar. Las sentadillas sería esto, pero sin darnos cuenta, si no lo sabemos, elevamos la rodilla hacia adelante y no estás trabajando a pleno rendimiento la zona de las piernas y de glúteos y además estás sobrecargando la rodilla, estás dejando caer todo tu peso del cuerpo ahí sobre la rodilla. Entonces, fíjate bien, la sentadilla tiene que quedar la rodilla más o menos a la altura de tu tobillo, ahí, la altura de tu tobillo o con un pelín más adelantado, pero que nunca sobrepase la rodilla cuando hagas la sentadilla, que no sobrepase la punta del pie porque empiezas a sobrecargar la rodilla. Entonces, posición correcta, ahí, correcta, ahí, ¿vale? Vigilate, te posicionas delante de un espejo y te corrijas, te corrigen hasta que sientas que lo estás haciendo bien y aprendes y así ya no te tienes que estar mirando en el espejo. Otra cosilla para que lo tengas en cuenta, si cuando haces la sentadilla ya tienes como sensación como que te va a sacar el paso hacia atrás, se te levanta la punta del pie, lo estás haciendo bien, pero si al hacerlo y se te levanta el talón, ¿veis? Mal. Ahora, prestamos atención un poco a la zona lumbar. La zona lumbar tiene que estar en línea recta, sin forzarla, es decir, cuando hacemos sentadilla también cometemos el error de arquear así la espalda, arqueamos mucho, sacamos mucho la cadera y arqueamos la espalda, pues no. Tiene que estar la espalda inclinada, pero fíjate, en línea recta, que no hagas esto, ¿vale? porque fuerza la zona lumbar y las sobrecargas. Aquí, esa sería la postura correcta para hacer las sentadillas. Bueno, y espero que con esto aprendas a hacerlas bien, le saques más partidos al trabajo que haces con las sentadillas y nos vemos en el siguiente vídeo. Besos, suscríbete si aún no lo has hecho. ¡Gracias!